Grita fuerte con los clac, 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 es una visión social para mi patria, une fuerza y vencerás junto al líder Nicodás. Grita fuerte con los clac, 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 es una visión social para mi patria, une fuerza y vencerás. El presidente Maduro hizo un llamado para que nos organizáramos como clac y la gente se abocó y todo aquel se censó, se hizo el casa a casa, jefe de callejones, el vocero principal de la comunidad y todo eso. Así, poco a poco nos fuimos integrando hasta que se llegó la primera jornada, ahorita que estamos recibiendo la presión. Que también se organice para que también le lleguen sus productos porque de verdad que estamos como mar con el bachaqueo, no conseguimos nada gracias a esta jornada pública que hay con parte del gobierno. Y así como tocaron mi puerta, toquen otras puertas, otros hogares también tendrán la misma situación. De verdad que estoy muy agradecida y de verdad que el presidente Nicodás Maduro sigue así, que así vamos acabando con la bachaqueo y el bachaqueo. Y así todas las personas, así como estoy recibiendo yo, lo reciben en nuestros hogares. Y de verdad que muchas gracias y a su gobierno de calle también, gracias. Esto es un beneficio que ayuda mucho, en especial también a los niños especiales. Tengo un niño especial. Ha sido bastante rápido y hasta ahora va todo bien. Me siento bastante orgulloso con esta revolución que está ahorita y que siga así.